Mira, movimiento político. Pero mientras tanto, mire, un representante de la Cámara del partido Mira, Carlos Eduardo Guevara, sostiene que en el Plan Nacional de Desarrollo hay un mico en torno a las tarifas y a los aumentos de las tarifas de los parqueaderos, un tema que le interesa a todo el mundo. Diana Giraldo está en la localidad de Suba con la información y con el representante de la Cámara. Adelante, Diana, por favor. Antonio, pues están denunciando un mico en el Plan Nacional de Desarrollo que se discute en este momento en el Congreso de la República y se trata de la sobretasa a la tarifa de los parqueaderos. Pero nos acompaña el representante de la Cámara por el movimiento Mira, Carlos Eduardo Guevara. Representante, ¿en qué consiste ese mico? Bueno, buenos días a los televidentes. Hemos encontrado en el Plan de Desarrollo que existe esta posibilidad una sobretasa adicional de 3.600 pesos que se sumaría, digamos, al costo real que cualquier usuario tiene que pagar. En algunos casos llegaría hasta 9.700 pesos. La obra me parece que es exagerado. Los usuarios han venido manifestando el alto costo de los parqueaderos y el llamado que le estamos haciendo al Gobierno Nacional es primero revisemos las tarifas de los parqueaderos, revisemos si tienen costos justos, si hay buena infraestructura, si hay sistemas de vigilancia y establecemos unos mecanismos diferentes que no sea seguirle cargando la mano a los propietarios de los vehículos para que financie el sistema de transporte como es la propuesta que trae el Gobierno Nacional. Representante, yo le voy a pedir que hagamos un ejercicio, por favor venga a este lado y a Leo, por favor, ciérrese allá al tablero de las tarifas, digamos, este parqueadero que se cobra 95 pesos el minuto, ¿en cuánto quedaría si es que se llega a aprobar ese artículo dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, si se llega a aprobar ese artículo, este parqueadero, una persona habitualmente estaría pagando 5.700 pesos por hora, más los 3.600 pesos de la sobretasa, es decir que al final estaría pagando alrededor de 9.300 pesos por hora, me parece que es fuera de contexto, porque muchos de estos ciudadanos llegan aquí a hacer compras y lo que observan es que el costo de los parqueaderos es exorbitante. Muchísimas gracias, ahí está entonces el llamado, la advertencia que hace el Movimiento Mira sobre el artículo 34 del Plan Nacional de Desarrollo que incluye la sobretasa a la tarifa de los parqueaderos. Es entonces la información que registramos a esta hora de la mañana desde el norte de la ciudad. Usted tiene más, Antonio, en El Primer Café.